Esteban Andrada Esteban Maximiliano Andrada, San Martín, Mendoza, Argentina, 26 de enero de 1991, es un futbolista argentino. Juega en la posición de arquero y su equipo actual es Boca Juniors de la Superliga Argentina. Además es internacional con la selección argentina. Vida privada Esteban Andrada es el cuarto hermano de siete hijos de Graciela y Mario Andrada, fallecido en un accidente vial. Nació en la Villa Orqueta, ubicada en San Martín, Mendoza, en donde trabajó como cosechador de uvas para dar una mano a su familia mientras estudiaba, y finalizó sus estudios primarios en 2006. El 8 de noviembre de 2014 fue secuestrado en Lanús Oeste y liberado a las dos horas. Trayectoria Primeros años Con tan solo siete años, fue campeón recibiendo además allí el premio por la valla menos vencida. Posteriormente se fue al Club San Martín, donde se formó e hizo gran parte de las divisiones inferiores. Jugó en el Leóncito y compartió club con uno de sus hermanos mayores, Aguja Andrada, que milita en el Palmira. Con 14 años y el sueño a cuestas de ser futbolista, se dedicaba a cosechar uvas para llevar algunos pesos a su casa, un trabajo con el que ayudaba a su madre y seis hermanos. Su mamá Graciela era el sostén de la familia porque Mario, su papá, había fallecido en un accidente de tránsito. Fue el ex futbolista mendocino Luciano Nicotrao y su representante el que apostó por él. Recomendado por el presidente del Atlético Club San Martín, cuenta la leyenda que lo bajaron de un tractor para llevarlo a probar a Lanús. Hubo inconvenientes con la entrega de su pase hasta que se puso una suma de dinero para que lo dejaran ir, puesto que se estaba planteando dejar el fútbol. Finalmente siguió los pasos de su hermano mayor Gabriel, que llegó a jugar en la B Nacional para el Chacarero. Lanús y Arsenal de Sarandí En 2007 estuvo entre las opciones del club atlético Banfield, que no lo fichó por falta del dinero que pedía su anterior club. Así llegó a los 15 años a su clásico rival, Lanús, donde fue dirigido en inferiores por Ramón Cabrero. Pasó también por los seleccionados juveniles sub-18 y sub-20, detallados más abajo. Sin un solo partido en primera, estuvo en la mira de Fútbol Club Barcelona de España y del PSV Eindhoven de Países Bajos, pero el Granate prefirió quedárselo, haciéndolo debutar en 2012, 7 de febrero por Copa Argentina, y 10 de junio por la Liga contra Estudiantes. El 15 de mayo de 2010 fue por primera vez al banco de suplentes en un partido frente a Independiente tras una lesión de Mauricio Caranta. Su primer partido en Lanús fue frente a Barraca Central por la Copa Argentina el 7 de febrero de 2002 en Salta bajo la dirección técnica de Gabriel Schurrer. Barraca Central, que por entonces disputaba la tercera división, dio la sorpresa al imponerse por penales. Más tarde, el 10 de junio de ese año hizo su estreno por la Liga local con su nuevo técnico, Guillermo Barros Cheloto. Dada la falta de minutos por ser suplente de Agustín Marchesin, llegó a préstamo a Arsenal de Sarandí, donde jugó 48 partidos y recibió 68 goles. Más tarde retornó a Lanús, donde sin embargo estuvo relegado por Fernando Monetti. A fines de 2016, el técnico Jorge Almirón se inclinó por Andrada como arquero titular ya que el mono se había lesionado la rodilla. El noviembre de 2017, 22 y 29 de noviembre, Lanús perdió la final de la Libertadores a manos del GR con acento circunflejo mío de Porto Alegre, por un global de 1-3. El 30 de julio de 2018 disputó su último partido con la camiseta de Lanús, en el Estadio Norberto Tomaguillo de Defensa y Justicia contra Douglas Aigen un empate 1-1 por Copa Argentina que se defendió 4-2 a favor de su equipo en los penales. Boca Juniors El 2 de agosto de 2018 fichó por Boca Juniors a cambio de 4,6 millones de euros y el pase de Guillermo Saralanús. Debutó oficialmente el 8 de agosto en el partido de ida por los octavos de la Copa Libertadores 2018 disputado en la bombonera en el que Boca enfrentó al Club Libertad. No le convirtieron goles y Boca ganó 2-0. En la Superliga Argentina, debutó con el primer equipo el domingo 12 de agosto en la primera fecha, en la que Boca ganó 1-0 frente a Talleres de Córdoba. El 7 de septiembre fue figura contra San Martín de Tucumán en ronda de 16 agos de final por Copa Argentina 2017-18 manteniendo la valla en cero con tres salvadas espectaculares. El 15 de agosto realiza grandes actuaciones en el arco a pesar de perder 3-0 frente al FC Barcelona en el trofeo Juan Gamper. Continuó realizando grandes atajadas como titular en el arco hasta que el 19 de septiembre sufre una lesión en la mandíbula por un choque con un jugador de cruceiro jugando por cuartos de final de Copa Libertadores. Esta lesión lo mantendría fuera de acción por un mes. El 17 de noviembre vuelve de su lesión para atajar contra Patronato en la fecha 13 de la Superliga Argentina aunque de arquero suplente, ya que perdió la titularidad con Agustín Rossi. A pesar de estar un mes sin atajar demuestra en este partido que sigue conservando su habilidad en el arco con grandes atajadas para que su equipo gane 1-0 el partido. Vuelve a atajar en la fecha 14 frente a Independiente siendo un jugador vital en el partido para que Boca gane 1-0 debido a las muchas ocasiones de Independiente para marcar que Andrada consiguió evitar. Pese a una gran actuación de Rossi en el partido de ida de la final de Copa Libertadores 2018 en la Bombonera, Guillermo Barros Cheloto le otorgó la titularidad en el partido de vuelta disputado en Madrid. El 2 de mayo de 2019 se disputa la Supercopa Argentina 2018 en la que el club atlético Boca Juniors se enfrenta a Rosario Central. Tras el 0-0 en los 90 minutos, en la tanda de penaltis Andrada sería clave pues le ataja el sexto penal a Fabián Rinaldo, para que luego izquierdos convierta y de esta manera Boca se consagre campeón 6-5 en los penales, ganando dicha competición por primera vez en su historia. El 1 de septiembre de 2019 a los 6 minutos del partido contra River en la Superliga 2019-20 supera el récord de imbatibilidad que tenía Antonio Roma quien estuvo 782 minutos sin recibir goles en partidos consecutivos con Boca. Andrada mantuvo el 0 en una seguidilla de partidos. En la séptima fecha de la Superliga contra Neuets, Andrada salió a jugar el encuentro con 784 minutos sin recibir goles en el torneo local. Tras 42 minutos, el arquero superaría la marca de 825 minutos sin recibir goles por liga local que ostentaba Carlos Navarro Montoya en el club azul y oro. Sin embargo, Cristian Insaurralde anotó el gol que finalizaría la racha de Andrada. Fueron 864 minutos sin recibir goles en liga local, la tercera más extensa de la era profesional del fútbol argentino. Entre todas las competiciones Esteban Andrada sumó 1.129 minutos sin que le marcaran un gol. El partido contra Neuets terminó empatado 1-1. Selección Nacional Selección Sub-20 Su primera experiencia en un seleccionado argentino fue en la Sub-18, donde llegó a disputar algunos partidos amistosos. El por entonces entrenador de la Sub-20 Sergio Batista lo citó para el torneo Esperanza de Toulon de 2009 con 18 años como segundo arquero detrás de Agustín Marchesin. Desde principios de 2010 fue el arquero titular de la selección argentina Sub-20. Ganó los dos torneos preparatorios para el Sudamericano 2011, la Copa Aero Sur y la Copa Córdoba. En esta última, en la final, atajó cuatro penales. En el Sudamericano de Perú, pese a recibir goles en ocho de los nueve partidos, fue considerado como el mejor arquero del campeonato y un pilar argentino. En el Mundial Sub-20 demostró toda su categoría bajo los tres palos. Solo recibió un gol en cinco partidos. La única caída de su valla fue ante Egipto cuando Mohamed Salah le anotó un tiro penal. Había mantenido la valla indicta en la fase de grupos, 1-0 a México, 0-0 con Inglaterra y 3-0 a Corea del Norte, e hizo lo propio con Portugal atajando dos penales que dejaron casi clasificada a Argentina aunque luego la albiceleste tuvo una gris eliminación. Así culminó en dicha fase su participación en la cita mundialista. Selección mayor El 18 de mayo de 2011 fue convocado para la selección argentina aún sin debutar en primera división. El 18 de agosto, días después de asumir como entrenador de Argentina, Alejandro Sabella dio sus primeras dos listas como entrenador. Primero confirmó los jugadores del medio local para entrenarse de cara al Superclásico de las Américas de 2011. Después confirmó una lista de 26 futbolistas para afrontar una gira por Asia donde Andrada, tras su excelente Mundial Sub-20, fue convocado por primera vez a la selección mayor. En 2012 volvió a ser convocado como tercer arquero para disputar el Superclásico de las Américas 2012 contra Brasil. En 2019 fue nuevamente convocado para la selección y debutó contra Marruecos, en un partido que finalizó 1-0 con victoria argentina. Andrada fue reemplazado a los 66 minutos. Fue también convocado para la Copa América de aquel año, pero una lesión no le permitió estar disponible. Disputó su segundo encuentro el 11 de septiembre en un amistoso contra México, donde volvió a mantener la valla invicta. Fue goleada albiceleste por 4-0. Si les gustó el video dejen un like y un comentario sobre quién les gustaría el próximo video. Abrazo grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!